liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas domingo segundo de adviento dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén este es el tiempo en que llegas esposo tan de repente que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite como golpean las necias las puertas de tu banquete y como lloran a oscuras los ojos que no han de verte mira que estamos alerta esposo por si vinieres y está el corazón velando mientras los ojos se duermen danos un puesto a tu mesa amor que a la noche vienes antes que la noche acabe y que la puerta se cierre amén salmo 118 antífona alégrate y goza nueva sion porque tu rey llega con mansedumbre a salvar nuestras almas lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero lo juro y lo cumpliré guardaré tus justos mandamientos estoy tan afligido señor dame vida según tu promesa acepta señor los votos que pronuncio enséñame tus mandatos mi vida está siempre en peligro pero no olvido tu voluntad los malvados me tendieron un lazo pero no me desvié de tus decretos tus preceptos son mi herencia perpetua la alegría de mi corazón inclino mi corazón a cumplir tus leyes siempre y cabalmente gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alégrate y goza nueva sion porque tu rey llega con mansedumbre a salvar nuestras almas salmo 15 antífono fortalezcan las manos débiles sean fuertes y digan miren a nuestro dios que viene y nos salvará aleluya protégeme dios mío que me refugio en ti yo digo al señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen multiplican las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios el señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén fortalezcan las manos débiles sean fuertes y digan miren a nuestro dios que viene y nos salvará aleluya cántico de filipenses antífona la ley se nos dio por mediación de moisés pero la gracia y la verdad nos han venido por jesucristo cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que el nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame jesucristo es señor para gloria de dios padre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la ley se nos dio por mediación de moisés pero la gracia y la verdad nos han venido por jesucristo lectura breve primera carta a los tesalonicenses que el mismo dios de la paz los consagre totalmente y que todo su ser espíritu alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro señor jesucristo fiel es a sus promesas el que los ha convocado y él las cumplirá responsorio breve muéstranos señor tu misericordia muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación muéstranos señor tu misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo muéstranos señor tu misericordia cántico evangélico antífona ven señor y danos tu paz tu visita nos retornará a la rectitud y podremos alegrarnos en tu presencia proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven señor y danos tu paz tu visita nos retornará a la rectitud y podremos alegrarnos en tu presencia preces oremos hermanos a cristo el señor que nació de la virgen maría y digámosle ven señor jesús hijo unigénito de dios que has de venir al mundo como mensajero de la alianza haz que el mundo te reciba y te reconozca ven señor jesús tú que engendrado en el seno del padre quisiste hacerte hombre en el seno de maría líbranos de la corrupción de la carne ven señor jesús tú que siendo la vida quisiste experimentar la muerte concédenos superar la sentencia de la muerte ven señor jesús tú que al venir al juicio traerás contigo la recompensa haz que tu amor sea entonces nuestro premio ven señor jesús señor jesucristo tú que por tu muerte socorriste a los muertos escucha las súplicas que te dirigimos por nuestros difuntos ven señor jesús pidamos ahora a nuestro padre que sea la ayuda de nuestra debilidad padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oración te pedimos dios misericordioso que en nuestra alegre marcha hacia el encuentro de tu hijo no tropecemos en impedimentos terrenos sino que guiados por la sabiduría celestial merezcamos participar de la gloria de aquel que vive y reina contigo por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén gracias por ver el video